Bueno, reinicé la transmisión. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué otro error brinca. Vamos a ver. Las esperas parecen pocos. Algunos pues sí, tarda. Para ser un juego de lanzamiento. Ser oficialmente, bueno, entre comillas. Porque supuestamente se va a lanzar para todo el mundo el 10. Ser un lanzamiento mundial. No debería tener estas fallas o estos errores. Vean, un minuto. Y aquí nos podemos quedar. Vaya. Vamos a ver si se da un juego decente. Una partida decente, aunque sea que aguanten estos vatos o que aguante la conexión. Ahorita ya ni se sabe si aguantan los servidores. No, no. Vamos a ver si se va. Vamos a ver si se va a partir. Vamos a ver si se va a partir. No, no, no. No sé si se escucha el eco por el sonido de la tele. Voy a bajarlo. Vean cuánto tarde en cagar el puto mapa. Es una pendejo. Voy a bajarlo. Voy a bajarlo. Y el tiempo sigue pasando. No carga. Y no carga. Es increíble. Como que apesta a parche. Es increíble. Sigo intentando. Es una pequeña parte de donde me quedé. Así. No sé si sea la consola o sea en sí la aplicación de Twitch en el One. Porque yo no veo que esto me pase en la aplicación de Twitch en el PlayStation 4. Y de hecho yo creo que tiene más... Siento que está más cómodo y tiene más calidad las transmisiones en el 4 que en este. Lo digo con conocimiento porque pues juego en los dos, ¿no? ¿No puede ser más cómodo. ¿No puede ser más cómodos? No puede ser. ¿No puede ser? No puede ser. ¿O puede ser. No puede ser. lo ven aquí estará está cargando el mapa Ah, ya, ya cargó. Cuando vean que salga la pestañita de abajo, es que está y viendo que gire el signo de la derecha. Vaya, somos los tres. ¡A luchar! ¡That was too easy! ¡Nice! ¡Descansa, pequeño! ¡We're done! ¡No sé cómo usar esto! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Sin munición! ¡You're terminated! ¡Times almost! ¡Que no nos alcance! ¡De eso se pudo comer peor! ¡No tengo nada! ¡Puta madre! ¡Abajo, pequeño! ¡Sí! ¡Balas! Vean, es el lag. ¡Munición! ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Munición! ¡Munición para mí! ¡Un rechazamiento! ¡A la espalda! ¡Por la espalda! ¡A la espalda! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡A la espalda! ¡Eso es cada espalda! Hay la maldita maña de costumbre del Judgement, querer cambiar de arma con el viejo. Aquí hay un montón de suministros, no se pueden desperdiciar. La tengo, dejamos acopio. Puro pito. ¿Para dónde se fue? Oigan, estamos un poquito lejos todos. ¡Me alcanzaron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se rompió! ¡Hasta ahora todo bien, pero me disculparán si me ven un poco ansioso mientras llegamos a Trailer! ¡Al ataque! ¡Hay un Drone! ¡Estoy atendiendo a todos estos imbéciles! ¡Vamos a darle una oportunidad! ¡Marqué un rechazado! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Don't forget about the bomb! ¡Hay un rechazado! ¡Va a explotar! Ok, we're getting split up. ¡Venero en el aire! ¡Que no nos alcance! ¡Puedes hacerlo! ¡Fuera en el aire! ¡Pero mira, que peligroso! ¡Sin munición! ¡Ustil down! ¡Marqué a un francotirador! ¡Estás fuera! ¡Puniciones! ¡Bien! Es la misma voz de Carmine, ¿no? No me acuerdo como se llama el actor del doblaje, pero es... Andromeda No pensé que podría golpear ¡Bagué un rechazado! ¡Recarga! ¡Ah, qué estúpido! ¡Supplies here! ¡Needed this! ¡No me encantó! ¡No me encantó! ¡Están descargando! ¡Encontré suministros! ¡La tengo! ¡No sé cómo usar esto! ¡Ah, qué bien! ¡Están descargando! ¡Están descargando! ¡Están descargando! ¡Nos separamos demasiado! ¡Están descargando! ¡Están descargando! ¡Están descargando! ¡Un francotirador! ¡Un francotirador! ¡Get me up! ¡Marqué a un dron! ¡Cuidado! ¡Un dron! ¡No tengo más balas! ¡Están descargando! ¡Están descargando! ¡Margínalas! ¡Es que tendré a ser desgraciado! ¡Qué feo! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda, cabrón! ¡Good! ¡Qué feo! ¡Ah! ¿Por qué no te preocupes? ¡Ah! ¡Confón! ¡Hitron! ¡Taking this! ¡Scoo! ¡Listo para el frente! ¡Juro! ¡Sifra! ¡No! ¡Hitron! 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 ¡Estoy no cargando! ¡Lluví localizado! ¡Lluví localizado! ¡Voy! ¡Voy! ¡Sí! ¡Estamos los tres! ¡Tú! ¡Tú! ¡Y yo! Descontaminación obligatoria antes de entrar al cuarto seguro ¿Quieres un besito? Dejemos todo bien limpio Vamos a todo por allá, acabo de detectarlos en el radar, ¡voy en camino! No podemos tener ningún personaje Creo que al momento que quise cambiar a... ¡Sigan! Se habrá buggeado esta cosa ¿Ves? Advertencia, advertencia, fisura en cámara Apertura en 3, 2, 1 Se acabó la siesta, ¡vamos! Cuidado acá, cuidado acá ¡Calidad! ¡Estoy recargado! ¡Eso se pudo poner peor! ¡Listo para el frente! ¡Solta man! ¡Tenero de hélice localizado! ¡No tengo más balas! ¡Solta man! La tengo Vaya, eso es ¡Estoy recargado! ¡Estoy recargado! ¡Cállate, Cap! P ¡Ah, Iban! ¡Ah! ¡Ah, Iban! ¡Ah, Iban! ¡Iban! ¡Falma bubya! ¡No mamé! ¡Cingadla! Apertensa ¡Pareindome! ¡No! ¡We can't! ¡Let's go! ¡Estoy recargado! Miserable en frente Un Sion Mejos Vamos Eh puta madre Hola amor Igual de imamable que lo que fue Supervivencia en el Jotun Estos locos Semidioses Lo mismo acá, ahora los asuán obviamente Por donde vayamos van a pasar lo mismo Tengo a los enemigos encima Marqué un dron Hay un alcai Estoy recargando Granadero de elite marcado La líder está abierta Vamos Reloading Firing Supervivencia en el Jotun Hay un alcaresado Supervivencia en el Jotun Supervivencia en el Jotun Advertencia, advertencia, fisura en cámara. Apertura en 3, 2, 1... Calidad. Recarga. Cuidado, un Scion. ¡Supremendo! Un Scion menos. ¡Woohoo, te! Sexta. No más. ¡Under fire! ¡Estoy recargando! ¡Magia pura! Eliminated! 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 ¡Hay un dron! ¡Ya, parqué un dron! ¡Migo! ¡Te derribé! ¡Ah, puta! ¡Está lejos! ¡Lanzando una de descarga! ¡Mierda! ¡Ah, puta madre! ¡Es que no sabe! ¡Over here! ¡Move it! ¡Revíveme! ¡Estoy desangrando! ¡Sí, duele! ¡Consiguiendo munición! ¡Un alcalde! ¡Estoy recargando! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Agros de fuego! ¡Úsenlas! ¿Ya se acabaron? ¡Agros de fuego! ¡Munición algo! ¡Tengo a los enemigos encima! ¡Agros de fuego! ¡Taking this! ¡Una de destellos! ¡Estoy encontrada! ¡A huevo! ¡Yo tienen municiones! ¡Yo puro pito! ¡Un granadero de élite! ¡Un granadero de élite! ¡Atrás! ¡Un granadero de élite! ¡Mierda! ¡Cacha un maldito! ¡Necesito esto! ¡Munición para mí! ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Descansa, pequeño! ¡Ciérreo! ¡Ciérreo! ¡Mi escudo es la Hina! ¡Ciérreo! ¡Listia en frente! ¡Una de destellos! ¡Cuidado! Un rock! ¡Arg! El punto de extracción está delante ¡Listo para él! ¡Viene una de las cargas! ¡Cúbranle! ¡Recargan! ¡Vaya! ¡Espermente! Advertencia, advertencia, contaminación detectada ¡Abriendo puertas en tres, dos, uno! La oyeron, andando ¡Estoy recargando! ¡Soy un localizado! ¡Sí! Arma marcada, un anto Y yo creo que es un programa para cargar el mapa Me puse en Kegan ¡Estoy recargando! ¡Me atacan! Pero esta portería de momento Empezó a contar que me vieron ¡Me vieron! ¡Tienen asco madre! ¡Soy un par de tus corazones! ¡No la fúdame! ¡No hay ahí! ¡No hay ahí! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Me estoy muriendo! ¡Ah! ¡Nadie! ¡Defenso! ¡Re! ¡Ay, no puede ser! ¡Eh! 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 ¡ implementation! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Aaah! Good. All right, let's get out of here. ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Abran fuego! ¡Un Sion! ¡Cuidado! ¡Un Sion! ¿Sabes que no puedo hacerlo solo? ¡Un ramadero de élite! ¡Déjale! ¡No me dejes morir! ¡Revídele! ¡Un ramadero de élite! ¡Déjale! ¡Oh, qué bien! ¡All done! ¡Aren madre las marcas! ¿Están no bien? ¡Estoy recargando! ¡Ah, ya, vamos! ¡Hagámoslo! ¡Cubierto! ¡Un francotirador de élite! ¡Descarga, va! ¡Blocalizado! ¡It's dead! ¡Mío! ¡Recarga! ¡Cuidado! ¡Húrate! ¡Cuidado! ¡Húrate! ¡Me lo quedo! ¡Reloading! La peorra que pasó Expulsado Mis huevos O sea, para lo que cuesta el puto juego Bueno, ya lo sirvió, ya veo, hay algún pinche bug en esto De alguna forma jugué con el mismo personaje, con Max Cuando, repito, yo hice por cambiar Está grabado Quise cambiar aquí La cuenta para cargar el mapa, pues ya ven Es de los suministros, no entiendo qué es No con esta estupidez Me reporte por haber escapado He huido de la parte Cuando ya ven No es cosa a mí, puto juego ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!